Buenas noches a todos vais a estar a punto de ver Tuburito me da en risa es un cortometraje que ha surgido a partir de mi trauma infantil que es el mirado a los payasos con mensaje final y nada, es un cortometraje de terror mezclado con risa donde vais a ver mucha sangre con denuncia social y con muchos homenajes a películas como posesión infernal o demons y bueno, espero que paséis un poco de miedo, riáis y sufrais un poco durante 15 minutos ahora voy a pasar, este es Rafa Casete es uno de los actores y Ria Marín es la protagonista que sufre durante todo el cortometraje y ya veréis lo que lo que da de sí pues primero decir que si alguien tiene miedo a los payasos que abandone ya la sala que es un corto de terror que fue muy muy duro rodarlo, fueron dos fines de semana más luego un día para los exteriores y la verdad es que fue muy duro pero nos divertimos mucho y es un corto que en realidad un poco de mensaje sí que tiene o sea, reivindica un poco el cine de los 80 ya que se había puesto con un poquito el tónito friki reivindica un poco el cine donde la fuerza no necesitaba miliclorianos una época en la que te picaba una araña y te convertías en hombre araña sin tener que andar con explicaciones y que de repente si parabas el coche delante de una cabaña que estaba con una familia de psicópatas pues te cortaban en trocitos y todas esas cosas sin que luego al final en los títulos de crédito salían el gabinete de psicólogos que han hecho el estudio psicológico de todo lo que salían y todo esto es una película sobre todo para divertirnos y para pasar miedo y ya está lo ha dicho no lo voy a añadir que gracias por estar aquí y bueno espero que disfrutéis este trabajo que va con mucho cariño con mucho amor y con mucho odio al director por lo mal que nos lo ha hecho pasar pero en el fondo le queremos gracias a ver Rafa, Kevin hablas Kevin hablas ¿Quién? ¿Quién? ¿Cómo te explicas? ¿Cómo te explicas? ¿Cómo te explicas? ¿Cómo te explicas?